Música 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 No le tené. Larga nebio no le tené, que ni a la ira de un debe. Ni a la ira de un debe, que ni a la oiga de un debe. Y sin embargo te asustas y tal gana de mi querer. No encuentro otro remedio agasalado. Cabecita cree que el hombro fue en negro. Agasalado. Cabecita cree que el hombro fue en negro. ¡Ay! A mi mare de mi alma, lo que da, atámelo yo. Lo que yo quiero a mi mare, lo que la bata me lo dio, porque la tengo presente. ¡Ay! Metí, ¡Ay! En mi corazón, mi corazón, ya mi mare de mi alma, ¡Ay! Lo que la cao me lo dio. ¡Ay! ¡Ay! Tengo el gusto tan colpado 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 Correa